hola mis amigos suscriptores de mi canal de youtube moto aventuras el salvador miren aquí los encontramos ahora que les vamos a compartir otra cabalgata mis amigos esta cabalgata está dirigida desde acá desde potonico hasta san jose cancasque mis amigos ahí a mis espaldas están viendo que ya viene un camión ya acá en el punto de encuentro ya está llegando el primer camión con los caballitos así es que vamos a ver si qué caballos traen porque ellos los acompañan desde hilo vasco mis amigos desde hilo vasco vienen así que vamos a ver qué caballos traen y les vamos a compartir imágenes de esta cabalgata también mis amigos así es que vamos no se pierdan este vídeo que va a estar muy bonito muy interesante y por primera vez le grabo también este vídeo de acá así es que vamos a ver cómo están los caballitos ahí está el primero la hermosura miren estos son los caballos que van a participar en esta cabalgata la hermosura miren yo estoy ahi ni aquello viene si vas a ver qué quieres si, allá quieren andar a la pauta esta nos vamos a las espaldas digan y el chéle tiene que andar con el eso desde el rancho de las maravillas de Hilo Vasco miren mis amigos desde Hilo Vasco vienen aquí a participar en esta cabalgata mis amigos vienen a colaborar con con los caballerangos de acá de la zona de Chalatenango, de acá de de San José Cancasque ahí están mis amigos, les vamos a seguir compartiendo imágenes de lo que se va a realizar de esta cabalgata de acá de San José Cancasque, ahorita el punto de encuentro es acá en Potonico y van a recorrer hasta San José Cancasque mis amigos así es que les vamos a seguir compartiendo imágenes de este evento, de esta cabalgata ellos son los primeros caballerangos que acaban de llegar acá ellos vienen desde Hilo Vasco, así es que sigamos mis amigos y bueno mis amigos, ahí están otros caballerangos que van llegando acá al punto de encuentro de Potonico ahí están miren amigos vamos a seguirles compartiendo imágenes de este evento que se va a realizar acá de la cabalgata hacia San José Cancasque mis amigos así es que sigamos sigamos viendo el video que va a estar muy bonito y muy interesante y ahí van llegando otros miren mis amigos hasta señoritas van a participar en esta cabalgata también así es que ya vamos a ver de dónde los visitan ya sabemos que aquel grupo que está allá adentro los visita de Hilo Vasco ellos me imagino que son de acá de la zona así es que vamos a saber vamos a ver si les preguntamos cuando vayamos en la cabalgata y bueno mis amigos y aquí están ya están los caballerangos acá ya listos para la salida miren estaba programada salir a las 10 a las 9 y media estaba programada esta cabalgata desde acá de Potonico hasta San José Cancasque y aquí está nuestro amigo ¿qué tal mis amigos? bien gracias adiós aquí listo para la cabalgata ya ya aquí en Potonico en Potonico para San José Cancasque ahí estamos ¿desde dónde? de Rubicación Número 1 de Rubicación Número 1 siempre lo participan ellos ahí colaborando con la cabalgata ahí mi amigo bendiciones y aquí está nuestro amigo también miren siempre viene también aquí de Rubicación 1 aquí es Gustavo también es importante también eso ahí estamos dejando para ti eso hay que dejarlo hoy es domingo ahí estamos bendiciones ahí está mi amigo y esta es la cabalgata de San José Cancasque mi amigo ahí está otro caballerano ya para la salida y morir bueno y vamos y no 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 nos no 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 ない no 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 ¡Dale, Mario! ¡Dale, Mario! Ahí están nuestros amigos de Hilo Vasco, mis amigos. Ellos vienen a participar desde Hilo Vasco a esta cabalgata de San José, Cancasque. Así es que sigamos, mis amigos. Vamos a seguirles compartiendo bonitas imágenes de esta hermosa cabalgata que va a realizar desde acá, desde Potonico hasta San José, Cancasque. Así es que sigamos viendo este bonito video. Y aquí estamos con un jinete desde Hilo Vasco, desde el Rancho Las Maravillas, ¿verdad? Claro que sí. ¿Primera vez que participan acá en esta cabalgata? Bueno, para salir para Cancasque, sí. Pero aquí a Potonico sí ya hemos venido. Ya han venido, ¿ah? ¿Solo a Potonico u otras partes de Chalatenando? No, nosotros andamos por todos lados. Por todos lados. Ese es bonito, va a participar y colaborar con las cabalgatas. Ahí estamos, mi amigo. Ese es el deporte. Ese es, ¿verdad? Ahí están nuestros amigos desde Hilo Vasco, mis amigos. Desde el Rancho Las Maravillas, participando en esta cabalgata, en esta hermosa cabalgata que se va a realizar hasta Cancasque. Ahí estamos, sigamos, mi amigo. Ahí está Moto Ventura, Moto Ventura, Cancasque Borracho. Eso. Hoy iniciamos, la cabalgata de acá de San Jose Cancasque, mis amigos. Ahí está el señor alcalde de San Jose Cancasque, mis amigos. Aquí van pasando por Potonico. Ahí están los caballerangos, participando. Ahí van nuestros amigos de Rubicación. Número uno. Número uno. Ahí están participando siempre. Eso. Ahí está, mi amigo. Eso. Ahí va nuestro amigo. Miren, han participado muchos caballerangos acá de esta cabalgata de San Jose Cancasque, mis amigos. ¿Cómo ven? Muchos caballerangos, participando en esta hermosa cabalgata de acá de San Jose Cancasque, saliendo desde Potonico, mis amigos. Ahí están las señoritas también haciéndose presente en esta cabalgata. Y nosotros, por supuesto, les vamos a compartir imágenes hasta que ellos lleguen allá. Les vamos a ir compartiendo por parte. Así es que ahí vienen nuestros amigos de Hilo Vasco. Miren, haciéndose presente también. Rancho Las Maravillas haciéndose presente desde Hilo Vasco. Eso. Saludos. Miren qué hermosura de caballo llevan. Ahí estamos. Saludos. Así es que, mis amigos, vamos a seguirles compartiendo imágenes de esta hermosa cabalgata. Vamos a seguirlos a ellos. Vamos a ver si podemos grabarles lo más que podamos. Y bueno, mis amigos, de aquí vamos. Vamos a seguir a los caballerangos para seguirles compartiendo imágenes a ustedes de esta cabalgata. Aquí vamos en la parte de atrás de los últimos caballos porque, mis amigos, no creo que les vaya a ir a compartir más adelante porque hay muchos caballerangos. Y hasta la calle está bien reducida para poderles grabar más adelante. Así es que, mis amigos, vamos a guardar la distancia de los caballos por medidas de seguridad. Así es que, aquí vamos a irles compartiendo mis imágenes, mis amigos. Así es que, sigamos. Sigamos. Digamos. Sigamos. Sigamos. y ahí van nuestros amigos de hilo vasco, ellos son de hilo vasco miren mis amigos participando en esta hermosa cabalgata de acá de san jose cancasque, y aquí vamos con ellos con estos caballerangos que se han hecho presente en esta cabalgata de acá de san jose cancasque no es que no es que no lo hablas Los caballeros participando Y aquí van las señoritas participando en esta cabalgata De acá de San José, Cancasque Haciéndose presente En esta cabalgata Y ahí van todos los caballerangos Aquí vamos mi amigo siempre compartiéndole imágenes de las cabalgatas De estas cabalgatas aquí Ahora los encontramos acá en San José, Cancasque Con estos caballerangos Que se han hecho presentes acá en esta hermosa cabalgata Ahí están nuestros amigos caballerangos Haciéndose presente Eso Y aquí nosotros Moto Aventuras Compartiéndole imágenes de esta cabalgata Va mi amigo Eso Ahí están los caballerangos Haciéndose presente en esta cabalgata de San José, Cancasque Hola 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 Y ahí van nuestros amigos de reubicación Y aquí vamos mis amigos compartiéndole imágenes de esta cabalgata Y ahí viene mis amigos ya la cabalgata acá llegando al cantón Las Minas Aquí ya se aproximan los caballerangos Vamos a grabarleslo Miren aquí están otros que van a unir a la cabalgata Esta es la cabalgata que va dirigida hasta San José, Cancasque mis amigos Si ustedes ven Allá viene la cabalgata ya Gracias por ver el video Y aquí está el video Bueno Gracias por ver la cabalgata Sí Ahí viene Así que vamos a seguir compartiendo imágenes de esta abogatriz que nos vio a unir a la cabalgata Bonita cabalgata Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí están los caballeros! Ya llegando al punto de reunión acá en San José Cancasque de esta cabalgata que se ha realizado este día mis amigos ahí viene el señor Alcalde ¿Qué tal? ¿Cómo le ha parecido? Ya es de la gente que no ha participado le ha echado la mano aquí en esta de San José Cancasque ahí estamos ahí estamos señor Alcalde así es que mis amigos vamos a seguir compartiendo imágenes de esta bonita cabalgata de acá de San José Cancasque que se está realizando con obra a las fiestas patronales de acá de Cancasque ahí están todos los caballerangos mis amigos ya llegaron acá al punto de reunión yo creo que hace falta algunos más que vengan así es que les vamos a seguir compartiendo más imágenes de acá mis amigos de lo que se está celebrando este día acá en San José Cancasque de esta bonita cabalgata que se ha realizado desde Botónico hasta San José Cancasque mis amigos vamos a ver vamos a ver si encontramos al señor alcalde para que le regale algunas palabras y al otro caballerangos para ver que es lo que les ha parecido esta cabalgata y aquí viene nuestro amigo que tal como ha estado que le ha parecido esta cabalgata muy bonita verdad algo larga verdad si de buena edición si de buena edición ahí está mi amigo vamos a ver si comemos un poco bueno ahí está nuestro amigo también que tal como ha estado otra vez amigos otra vez en la cabalgata aquí estamos siempre compartiendo siempre apoyando a las cabalgatas verdad siempre que le ha parecido esta cabalgata esta bonita vamos a ver como va a seguir esta fiesta vamos a ver que más va a seguir así que mis amigos estén pendientes ahí del video que vamos a seguir compartiéndole las imágenes de San José Cancasque así que sigamos y aquí estamos mis amigos ya llegaron al punto de encuentro acá de lo que es donde se hace el jaripeo aquí están nuestros amigos de Ilovasco ya están casaditos ya nos bajamos ya queriendo descansar un ratito pero ha estado muy buena muy bonita la cabalgata háganmele una invitación a todos aquellos caballerangos que nos hicieron presentes para el próximo año que se hagan presentes porque ha estado bien bonita esta celebración verdad bueno yo para decirles que en Cabalgata acá a Cancaja desde que vengo apoyarle ellos siempre han ido apoyando a mi a los vascos cuando yo era alcalde pero estaba comprometido y les dije hoy voy por allá por el terreno allá voy a estar y vamos contentos satisfechos con ganas de volver eso y si vuelven a hacer el otro año pues aquí voy a estar ahí está con quien tengo el gusto invitaremos a los caballerangos que no han venido que se den cita que vengan que disfrutemos esta cabalgata que es fuera de lo común correcto aquí recorremos de municipio a municipio de pueblo a pueblo y de diente a otro ambiente aquí estamos bueno usted me ha preguntado mi nombre Liceo Castellano Liceo Castellano ahí estamos ahí estamos pendientes muchas gracias bendiciones gracias por esa palabra ahí están mis amigos siempre colaborando los del Rancho Maravilla verdad Rancho Maravilla de Islas Maravillas de Islo Vasco así es que mis amigos vamos a seguirles compartiendo imágenes de acá vamos a ver si encontramos al señor alcalde y vamos a ver si le regalan unas bonitas palabras así es que sigamos así es que mis amigos este es lo que se está celebrando este día acá en en San José Cancasque ya llegando al punto de reunión aquí estamos nos encontramos con el señor alcalde que tal señor alcalde bien por acá siempre la gran cabalgata de los amigos que nos han acompañado agradecer a todos que nos han acompañado en este recorrido que vamos a hacer en Puerto Rico y invitarlos gracias a todos estamos bueno ahí estamos gracias ahí está mis amigos así que les vamos a haciéndole la entrevista a la gente de Motaventura al señor alcalde que hace posible también así es que este es estos son los caballitos que han participado en esta cabalgata bueno mis amigos y hasta acá hemos llegado con la cabalgata de acá de San José Cancasque así es que espero que la hayan disfrutado espero que les haya gustado y no se pierdan el vídeo también que les puedo compartir de acá de las carreras de cinta de acá de San José Cancasque aquí estamos miren con los caballitos ya descansando así es que mis amigos si no te has suscrito suscríbete déjame un like y compártalo bendiciones para todos ustedes y gracias por ver mis vídeos saludos bendiciones